¡Oh no! ¡Oh no! No era para ser un aventurero, pero la verdad es que solo lo echó porque era mejor que él y estaba harto de que los mandara todos, haciendo que nuestro prota se crea que de verdad no sirve para nada. Y mientras se está lamentando en un parque, llega una chica muy hermosa, que le da un boleto para que vaya a una audición de Idol mañana, y al principio Nick no quiere ir, pero al final decide echar un vistazo y termina volviéndose un gran fan de Ghetto Chat. Sin embargo, por esto se termina gastando el poco dinero que le quedaba, así que sin más opciones, a la siguiente mañana decide ir al gremio para reunir nuevos aliados. Pero no lo logra, porque ni siquiera puede dirigir la palabra a nadie, debido a que perdió la confianza en la gente. Y mientras ahoga sus penas en alcohol, tres personas asientan donde está él, las cuales son una maga o hechicera, un clérigo borracho y una dragontina, que tienen algo en común con nuestro prota. Y eso es, que los cuatro fueron traicionados. Entonces al ver que todos en la mesa son iguales, deciden contar lo que les pasó. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y la primera en contar su historia es Tiana, una hechicera hija de un renombrado noble, que estudia en la Academia de Magia, en donde siempre recibe elogios por parte de sus profesores, ya que Tiana tiene mucho talento para la magia. Pero un día, cuando va a ir a contarle los elogios que recibió a su novio Alex, este le dice que está harto de que siempre venga a presumir sus elogios diciendo que lo hace por él. Y que por culpa de ella, sus amigos se burlan de él, diciendo que su novia la superó. Y como está harto de esto, rompe su compromiso con ella, quedándose con su otra novia, porque sí, tenía otra, el muy hijo de su mamá. Te alfindiste la cara, mal nacido. Y en respuesta a su acción, Tiana decía abandonar la Academia, para demostrarle que no solo piensa en ella y que sí es útil, pero a todos los lugares que va para buscar trabajo, siempre terminan diciéndole que no, por su aspecto de noble. Y en una búsqueda de encontrar dinero, termina apostando, ganando su primera partida. Lo malo es que luego se vuelve una adicta a las apuestas, que termina perdiendo todo. ¿Acaso no saben que las apuestas son algo muy malo? Y esto la lleva a volverse aventurera, y es así como terminó en esta taberna. La segunda historia es la del crédito Zen, y es la más turbia, por mucho, ya que esta comienza en el templo del dios Megler, en donde trabaja el padre Zen haciendo medicinas con hierbas que Miril siempre trae. Y como recompensa, Zen siempre le da una moneda por ayudarlo, todo bien hasta ahí. Lo malo es que esta niña se fue encariñando con el padre, y en una noche, cuando llega tarde para darle lo que recogió, le pregunta al padre que sí, a ella le gusta. Y claro, el padre como buen hombre la rechaza, ya que no es nada correcto. Pero por rechazarla, a la siguiente mañana, mientras está haciendo sus hierbas y atendiendo a la gente del pueblo, llega la guardia Comirri, la cual lo acusó de... abusar de ella. Y por esto, nuestro pobre padre, tuvo que pasar 3 meses en prisión, hasta que se demostró que era inocente. Pero aunque demostraron su inocencia, la gente aún no le cree, y lo sigue tratando como si fuera un pedófilo. Y la niña solo llora al ver como lo tratan. Pero no dice nada a la muy hija de... ¡Cálmate Juan! ¡Cálmate por favor! Así que ahora, sin un hogar, vaga sin rumbo, hasta que un día conoce a una señorita con un dolor de espalda. ¿Y por qué le doy la espalda siendo tan joven? Mmm, pues no sé. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé, es que gracias a que el padre la cura, de forma muy rara, la señorita amable le da ánimos, para que pueda seguir con su vida, sin que le importe lo que la gente le diga. Ah, y una cosa más, que casi se me olvida. Desde entonces, nuestro padre empezó a tener ciertos gustos por las mujeres mayores. Pero bueno, seguimos con la tercera historia, la de Largo Nakuran, la cual no cuentan aún, ya que al parecer es algo igual de malo como lo que le pasó al padre. Y luego de seguir viviendo y contar sus desgracias, Nick termina despertando al siguiente día en un cuarto extraño, el de Tiana junto a todos, ya que la fiesta estuvo bastante buena. ¡Ay, qué rico! Y cuando todos están a punto de separarse sin saber si se volverán a ver, Nick les pregunta a todos cómo van a sobrevivir en esta sociedad que los desprecia. Y les propone que como ninguno de los cuatro confíe en nadie, ¿por qué no forman un grupo de rezagados? ¿Y qué creen? Todos terminan aceptando, comenzando así, la aventura de los héroes que en algún momento acabarán con el rey demonio. Así que, bienvenidos a la primera parte de Ningen Fushin, resumido. Luego, va al gremio para registrarse como un grupo oficial, y nos enteramos que Kurran es una sobreviviente de un grupo que fue un laberinto muy peligroso. Y por esto deciden que el nombre del grupo será Supervivientes, porque siempre volverán con vida, cueste lo que les cueste. Pero antes de ir a su primera misión, imponen tres leyes en el grupo, las tres leyes de los supervivientes. La primera, no meterse en las aficiones de los demás. La segunda, controlar el billete. Y la última, siempre volver con vida. Lo único malo del grupo es que aún nadie confía en nadie, ya que la confianza no es algo que se deja a cargo, es algo que se va forjando. Pero aún así, al siguiente día van a su primera mazmorra o laberinto, empezando con una de clase G, para que Ningen les enseñe cada cosa que hay que hacer. Porque los únicos que tienen experiencia luchando son Kurran y él, y así poco a poco les va enseñando cómo derrotar a los monstruos, que siempre tienen que tener cuidado y nunca bajar a la guardia. Y por fin nuestro prota se empieza a sentir un poco feliz, al ver que tomó la decisión correcta en formar este grupo. Pero cuando suben al siguiente piso donde hay slime hasta en el techo, Tiana se termina atropezando por culpa de uno, y cuando lanza un hechizo para eliminar a slime, terminándole a Kurran por equivocación. Lo bueno es que logra reaccionar a tiempo para evitar una lesión grave. Lo malo es que debido a este incidente, se empieza a formar una atmósfera pesada entre las chicas, diciéndole a Kurran que tal vez ella cometa un error la próxima vez. Luego cuando suben al siguiente piso, encuentran un slime gigante, el jefe de estos acuaductos, y Tiana para enmendar su error de se encargarse de él sola, pero por esto termina cagándola otra vez, ya que si le paras en el centro a un slime tan grande, este explota y termina dejando a todos viscosos. Después cuando se van a quitar los restos de slime, Nick ve con falta confianza en el grupo, así que por eso decide mostrar sus armas, equipos, en lo que es hábil y en lo que no se le da bien, ya que piensa que tal vez no puedan confiar en ellos porque no saben de lo que son capaces, y también debido a que aún no pueden abrirse por completo después de haber sido traicionados. Eso tiene sentido para mí. Y gracias a esta acción, Tiana agarra valor y logra disculparse que Kurran por haber cometido un error esta mañana, logrando que acepte su disculpa y que haya más confianza en el grupo. Sí. Luego van al siguiente piso, el bosque de los Goblins, donde forja más confianza al ver que Nick es muy bueno con la espada y en combate en general, y que Tiana es una ediccional maga, pero en el camino se encuentran con un Hawk Goblin o un ogro, un duende muy fuerte que ha evolucionado, y para acabar con él, planen hacer que Tiana cura a Nick y Kurran, mientras que Zen los repotencia con su magia por detrás, para que Nick pueda acabar con los duendes pequeños, y así curran el tiempo para acabar con el oro. ¡Que comience la batalla! Y después de tener una pelea mental en si confiar en ellos o no, Kurran se decide y acaba con el ogro. Pero cuando estén recogiendo las pruebas de que rotaron a los duendes, Nick se termina tropezando con Kurran, haciendo que se tire un medallón o collar, que al parecer es muy importante, rompiéndose por accidente. Esto se va a poner feo. Y nos enteramos como Kurran obtuvo ese collar, el cual fue un día que estaba visitando una tienda de joyería, en donde el dueño le engaña para que toque un collar, y así luego le puede decir que lo rompió para que lo pague. Pero antes de que la estafen, llega su amigo Kallus, el cual descubre al comerciante infragante y termina estafándolo a él, para que le dé el medallón o si no le irá a los guardias, dándoselo como regalo a Kurran, la cual lo sigue debido a que el destino de su raza es seguir al humano que se convierte en héroe. Y como ella piensa que es el héroe, por su carisma y amabilidad, pues lo sigue. Elemental querido Waxxar. Sin embargo, un día cuando su grupo va a un laberinto de rango C, para vencer a una serpiente gigante, usa la curra para distraerlo, mientras ellos preparan su arma final para acabar con la serpiente. Pero no hay tal arma. ¿Qué? ¿Cómo que no? Solo estaban esperando a que la serpiente lanzara su veneno, para que se debilitara y así ellos podían acabar con ello fácilmente. Y una vez recogen lo que necesitan, deja a curra sola, en el laberinto inmóvil por el veneno. Pero aún así, con todo el veneno en la sangre, se vuelve a levantar, para ir por una joya muy preciada, que su clan le dio para que protegiera, y fue la que dejó en la posada. Pero cuando llega, descubre que Calios se la llevó. Y aunque al principio, a curra le gana la separación, sigue buscándola poco después, en toda la ciudad, para hallar a Calios. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Pero como no lo encontró, y como le estaba ganando el hambre, fue a comer a un restaurante cercano. Y ahí conoce a un hombre llamado Fix, el comensal solitario, un aventurero muy famoso. Ya que es tan fuerte, que el gremio le permite ir solo al laberinto. Y como empezó a sentir curiosidad sobre él, lo empezó a seguir, y hace lo mismo que él. Pero claro, Fix se da cuenta de que lo está siguiendo para todos lados. Sin embargo, como se da cuenta que no es mala persona, decide seguir el juego, hablando en voz alta de los platillos que le gustan, enseñándole cosas que no sabía la comida, entre otras cosas. Y al final, logra hablar con él, dándole las gracias por enseñarle tan ricos platillos. Ok, todo bonito. Pero aquí yo digo, ¿y la joya? ¿Qué? ¿No es que era muy importante porque era un tesoro familiar? ¿O es que es tan barata que hasta la comida la reemplaza? Bueno, gracias a esto, por lo menos se deshizo de su preocupación. Pero ganó una nueva, ya que ahora que le gusta la buena comida, necesita dinero. Y en sus intentos por conseguir dinero, terminó llegando al bar donde estaban los chicos. ¡Aaah! Ahora ya todo va encajando, ¿no? Y regresando al presente, luego de volver a la ciudad, nuestro producto fue a comprarle un collar a Curran. Porque aunque no se enojó, siente que tiene que hacerlo. Y mientras lo está buscando, se encuentra con el Geto-chan. Y en resumen, esta le dice que solo tiene que darle un regalo que vaya con él, como compensación. Y para confirmar lo que Geto-chan le dijo, va a hablar con Curran, descubriendo así que esta no está molesta, al contrario, está aliviada de deshacerse de ese mal recuerdo. Y vemos que desde entonces, el grupo se empezó a llevar mejor, son mejor tratados, e incluso los subieron de rango, por su excelente trabajo. Y mientras el grupo de supervivientes, está bebiendo en un bar, llegó una chica al gremio, diciendo que tiene una misión para el equipo que está subiendo rápidamente de rango, para que exploren el laberinto de los vínculos, y consigan la espada sagrada. Y si quieres saber, cómo continúa esta interesante historia, denle like, que se vea, para subir la segunda parte. Vamos, tócame, tócame. Yo soy, su hermano amigo, Daitox, y nos vemos en un próximo video. Sayonara. ¡Sópringaos! ¡Sópringaos!